La directora departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social expresó su conformidad con los proyectos ganadores y espera que otros alcaldes presenten sus proyectos la siguiente convocatoria en favor del desarrollo de sus municipios. En la cual el Departamento de La Paz tiene tres proyectos importantes ganadores, con una planta procesadora de productos cárnicos en ganado camélido en el municipio de Santiago de Machaca, con una inversión de 8.587.085 bolivianos. El municipio de Hichoca, con su proyecto de implementación, centro de producción de forraje verde hidropónico, con una inversión de 4 millones de bolivianos. Con la implementación del vivero de fortalecimiento de la planta de procesamiento de frutas Bartolina Siza para el municipio de Zapaqui, con una inversión de 6.078.219 bolivianos. Gracias. Gracias.